¿Cómo fue que sucedió el pleito? Perdió una patata ¿Por qué otra la pelearon? Que ella estaba bebiendo al frente del negocio Ah, de prepotente Que estaba muy malo Usa vicio, el otro, el otro ¿A ti? ¿Tú? 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 ¿Tú licitados? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú licitados? Se metió a tu casa, se metió a tu casa, te robó todo el mundo. ¿Te estabas echando por atrás? ¿Tú tienes una hija? Una hija, dos, dos. ¡No! ¿Qué vinieron? ¿Puedo estar en el camino? Ya abajo. Porque acá me están enganchados. Ok. Ok. Le tiraste de una vez. Y se te mandó. No quiso pelear contigo. Ok. Ok. Por la parte de atrás estaba sentado. Ok. El nombre es tuyo. El nombre es tuyo. José Beto decía de veras. José Beto decía de veras. Ok.